¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 14. Ese dice, arruina el intento de sabotaje del impostor. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a Complejo Corriente, que es aquí, esta zona que se encuentra aquí. Y para hacer el desafío vamos a tener que buscar un artefacto para desmentir al impostor. Así que vamos a buscarlo. Ahí está. Como ven, tenemos que venir aquí y tenemos que agarrar esto, deshabilitar el contraataque. Nosotros lo activamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Para los que quieran ver exactamente en el mapa, es aquí. Nosotros lo activamos y con eso ya lo tendremos. Espero este video les haya gustado y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con mis amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.